Música Y aquí les tenemos la primera de dos grandes fiestas que nos ofrecieron nuestros amigos de Salsa, Ritmo y Son con motivo de sonciado aniversario Dos noches que se celebraron en grande y donde pudimos corroborar nuevamente que este lugar es el mejor en toda la zona oriente Música Una felicitación a Salsa por su octavo aniversario vengan a cerrar Salsa bien chingón Música La noche del viernes estuvo llena de buena música y muchas sorpresas y así era como empezamos a vivir la primer gran fiesta de aniversario Música La orquesta que estuvo presente esta noche fue la encargada de llenarnos de buena música y así el ambiente crecería poco a poco Música Hola, buenas noches, un muy buen lugar felicidades, nos venimos a pasar un rico rato aquí Les recomiendo que vengan un buen rato aquí Música El lugar se llenó pues los clientes no se querían perder estas dos grandes noches de celebración Música Felicidades Ritmo y Son por su octavo aniversario Vamos a darle una felicitación a Salsa Ritmo y Son por su nuevo aniversario Música La orquesta seguía con mucha energía misma que transmitían a todos los aquí presentes Música Después de la orquesta la música del DJ era la que seguiría con el ambiente Música Que nos van a ganar a las mujeres solteras de esta noche Música Pero bueno, esta noche estamos de fiesta Estamos de fiesta aquí en Salsa Ritmo y Son 11 aniversario Música Buenas noches Pues aquí disfrutando del baile Salsa Cumbia Felicidades por su aniversario Música Y yo quiero saber si tenemos mujeres solteras esa noche Música ¿Dónde está ese querido de las mujeres? Música Música Aquí se pondré mucho mejor la noche Pues la gente bailó y disfrutó de todo lo que los DJs ponían en este espectacular velado Música Muchas, muchas felicidades por su onceavo aniversario Este, ojalá y sigan siendo muchos más Y muy recomendable, se la van a pasar a todo dar Venga, venga A ritmo de reggaetón A ritmo de reggaetón se regalaron varias botellas y aún quedaba mucho por gozar Música El grito de las mujeres solteras Venga Música Y el grito de las mujeres vírgenes Música Hola, buenas noches Les recomendamos el lugar Muy buen ambiente Tiene excelente atención Bravo Música Más adelante Música de salsa, cumbia y hasta rock estuvieron bailando para así vivir esta noche al máximo Ya no me quiero Hace frío Y estoy en tu casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Y yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan fría Y en la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanco Y yo no sé qué hacer Ok, muchas felicidades por el onceavo aniversario Y está súper padre Muchas felicidades por su aniversario Y pues siguen haciendo más eventos de estos Salsa Rhythmic Zone Muy bien Es muy buen ambiente Y excelente bienvenida Muchas felicidades Y que sigan con muchos éxitos más Adelante ¡Suscríbete al canal! Festejando otro año más aquí en el salsa. Muchas felicidades a Gaby, a todos los que vienen cada ocho días y pues síganse divirtiendo. Se los recomiendo mucho, el mejor lugar para bailar salsa. Se los recomiendo. Muchas felicidades a Gaby, a ser nacido. Ya con el ambiente al máximo, la gente aprovechó hasta el último momento para seguir bailando. La velada estaba por terminar. La orquesta entraría a escena nuevamente y esto se pondría cada vez mejor. Así terminó la primer noche de aniversario de este que sigue siendo el lugar de moda. Hola, muy buenas noches. Pues quiero felicitar a Gabriel por seguir este proyecto. Es un buen lugar. Los invito a todos que sigan viniendo a este lugar, un lugar donde hay mucha gente que pueden encontrar para bailar y pues no tengo nada más que decir. Salsa Ritmo y Som agradece a sus clientes por estos 11 años de éxito. Pues aquí vengan a Salsa Ritmo y Som a bailar. Es un ambiente muy bueno. Y pues aprendes a bailar muchos ritmos. No solamente Salsa, Reggaeton, Bachata, bastantes ritmos. Y tocan música de La Habana, de La Rumba. Esperen el segundo video, ya que les aseguro lo van a disfrutar. Así que mientras denle like a este y compártanlo en sus redes sociales para que más gente se entere de lo bien que se pone en las noches aquí en Salsa, Ritmo y Som. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Salsa Ritmo y Som! ¡Salsa Ritmo y Som! ¡Salsa Ritmo y Som! ¡Salsa Ritmo y Som! ¡Nos ya!